Eh… ¿Es una precuela? ¿Aún? Eh… Joder, como sea más precuela… Me cago en Dios. Mira, este ¿lo ves? Sí. ¿Te lo ves? Eh, por el sombrero… Creo que el G3M2 ya está ambientado en 1900. Eh… Bueno, el multijugador, concretamente… Está en el 1800, güey. Pero en la campaña ya te meten a principios del siguiente siglo. Sí, no, o sea, el multijugador se supone que está… en el momento oportuno, ¿sabes? A principios del… del 900. Eh, pues ni tan vale el puto gorrito a los huevos. Mira, uno para cada uno, ¿qué te parece? Eh, tú eliges. Enfrente… ¿Ese caballo se parece al mío? Tío, ¿pero qué pasa? ¿Todos los NPCs tienen el mismo puto gorro o qué? Está bien, moda. Sí, tío, tal cual. Pero es eso, o sea, cuando salga el 3, que… seguramente, o sea, por delante del 1… Es que, tío, la saga de Red Dead es un marrón… Está Red Dead Revolver, ¿vale? Que… que es una precuela del 1… Pero al mismo tiempo es una historia que… Que… la típica historia de esta rollo cuento… Que contaban a los niños, que les contaban en Red Dead Redemption 1… Pero el 2 es la precuela del Red Dead Redemption 1… Es una movida… O sea… A ver, ¿qué sacan? Tienen poco para elegir… La verdad… O sea, supongo que será… eh… 1914… Que pueden contar… Es que… El último año es 1912… Es que… Más de 1912… Viejo este… Ya no va a ver… ¿Sabes? Porque… Justamente es lo que te cuentan en el… En el primero, ¿no? El final… De esa época… Puede que esos años… Comenzó la primera guerra mundial… Sí… Pero… Redemption de la guerra mundial… Cuidado, eh… Eh… De hecho… En… En el primero… ¿Vale? Ahí… Ahí… Los típicos niños que te encontrabas con los periódicos… Te… Te relataban… La historia… Y… Todo el mundo era como… ¡Oh, no! Solo que… No te… No te ibas tú a la guerra… Pero… Pero porque eres literalmente un bandolero… Un tremendo criminal… Eh… Nos reconocemos que hubo una segunda guerra… Con México… Justamente la segunda… Es la primera guerra… Eh… Eso es… Justamente… Eso se ve… En el primer juego… Eso se ve… Que… Que… La… La… Guerra civil que se monta, eh… Persona que veo… Persona que me cargo… Ay… Yo… Yo me estoy haciendo la trama online de… De… De buen honor… Que luego me haré la de mal honor… Que hay dos o tres misiones más… Pero es eso… O sea… Este juego me da penita… Me da penita… Porque… La… La saga como tal… Es con la que me… Yo… Yo me crié con… Con Red Dead… ¿Sabes? No… No con GTA… Yo tuve el Revolver… Tuve el Redemption… Tuve el 2… La… La expansión esta de Zombies del 1… Y… Yo era súper feliz con… Con mis vaqueros, tío… Yo me crié con el GTA San Andreas… Sí… Yo… Yo lo tuve después… O sea… Yo lo tuve después… Porque… Claro… Yo con Red Dead… Era como… Coño… Rockstar… Vamos a ver que hace Rockstar… Y luego conocí GTA… O sea… Yo… Estoy esperando… A que me saquen el remaster… Del Red Dead 1… Porque aún no lo he jugado… Es muy buen juego… Y… Ojalá… ¿Vale? Porque este… El Red Dead 2… Para mi gusto… Lo… En los protagonistas… La cámara queda un poco… Un poco rara… Porque… Tienen mucha espalda, tío… No sé por qué tienen… Todos los personajes tienen mucha espalda… A menos que lo hagas… Flaco… Ese es bueno… A ese no le dispares… ¡Hijo de puta! ¡Dispárale! Dispárale… ¿What? ¿What? Ah… Ah… ¿Soy el único que ha visto eso? ¿Qué? No… No… Nada… En mi… En mi cámara es como que me ha atropellado… Pero no… Te he visto realte al suelo… No sé por qué… No sé por qué… Sí… Porque… Porque en mi cámara he visto… Yo también… En mi cámara he visto a Septim… El atropellarme… Y yo me quedé sin balas… Pero es eso… O sea… En Red Dead 2… Aprovechando lo que me han puesto en… En el chat… Jon tiene muchísima… Muchísima… Muchísima espalda… En… En el 1 no tiene tanta espalda… A por él… A por él… Testigos tus muertos… Y… Yo qué sé… Un Red Dead… Eh… Uno… Con el Rage del 2… Canalita en rama… Casi no voy a pata… Porque… Tío… Yo qué sé… Es que ya… Ya te digo… A mí… La… La… La saca de los huevos… Me… Me encanta… Hostia… Tienes el caballo como lo tenía yo en la otra… En… En… En consola tú… Te llamas Junior… Me encanta… Tienes el caballo… Vamos a conjunto… El caballo yo con el pelo… Sí, sí… Pele blanco y pelo blanco… Todo mola… Todo mola… Lo… Lo que sí… Yo lo tenía con… Con mechas tío… En plan… Empezaba en… Negro… El pelo… Y terminaba en blanco… Que eso cuando… 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 Ibas a… Toda velocidad… Volaba… Que flipas… Te encanta el sonidito… Y lo sabes… Sí, sí… Me encanta el sonido… De tu alma… De tu alma… Persona que veo… Persona que me encargo… Otra cosa que me encanta… Es que se puedan quedar… En la… Las riendas… ¿Sabes? ¿Sigue vivo? Sí… Está sufriendo el pobre… Creo… Sí… Pero… Aquí está… ¿Qué pasa compa? Pasa compi… ¿Quieres ayuda? Bueno… Vamos a ayudarle… Venga… Poco a poco… Poco a poco… Así me gusta… Es súper real, en verdad… Como se desangra, eh… Sí… Parecemos… Sí… Sí… La verdad es que sí… ¿Cómo que carnicero? O sea… Si le he hecho un favor… ¿Cómo que me… ¿Cómo que he perdido honor? Si le he hecho un favor… Si le he hecho un favor… Hostia… Es que le has pegado… Le has pegado… El tiro… En… Toda la boca del estómago… Uff… Hombre… Ya sé apuntar… Ahí viene el lugar correcto… Eso es como cuando le… Le dasen… Cuando… Una de las muertes más gores que puedes hacer en este juego… Aparte de… Desmembrar… Es… Disparar en… La… En la… En la mandíbula… En la mandíbula… Eh… Un… Dedo más abajo… ¿Sabes? No en la garganta… Porque entonces lo matas directamente… Es que no sé… No me acuerdo cómo se llama… Tiene nombre… Eh… En el mentón… Sí… O sea… Si le disparas en el mentón… Sobrevive… Sobrevive… El siguiente que me encuentre… Sí, sí… O sea… Le tienes que dar con un calibre bajo… Eso sí… Si no te lo cargas directamente… Para que le peta el cráneo… Con el Navy no… Jajaja… Con el Navy no… Ya… Ya te lo digo yo… Que es el revolver con… Esto que hace aquí… Hola… Hola Bronny… ¿Qué tal? Está pensativo… No sé qué hace aquí… Ah, es tuyo… Sí… Si yo no lo he llamado… Bueno… Pero es eso… O sea… Hay un montón de muertes súper gores… O… También la… La más tardada es… Reventándole un pie… O una mano… También es… Mejor una mano… Porque así se… Se va… ¿Sabes? Disparo… En el culo… Pero en general… Yo qué sé tío… Es que… Tiene un montón de detalles… Me da una pena… Cuando… No sé… No sé… Hay que ganar un poco de mon… Hay que ganar un poco de money… Eh… Qué… ¿Qué os renta…? Un… Una misoncilla… Un… Un… Las.. Armas… A mi beso a la pija. Hostia, a muy molas podemos hacer el de Blackwater. El de Blackwater mola porque está todo lleno de... De sitios donde subirte y tal. Porque todos los edificios son... Son... O entrables o subibles. Y da buena cantidad de dinero, experiencia... Oro... Mejor todavía, si se completa entera, pero bueno. Por el momento, mientras... O sea, por encima de la ronda 5 ya te da buena cantidad, en verdad. Caer, hay que ir peinando. Vamos a dispararles en la cara. En el momento. ¿Lo has matado o se ha quedado... Sí. Poc. Le di en el ojo, creo. A ver. Bueno, no quería hacer eso. A ver, señor. Por favor. ¿Dónde la has pegado? Ah, no. Le has dado en el pecho. En el pecho. ¿Dónde la he pegado? ¿Sabes? Le has dado en plan en... ¿Dónde estaría el lomo plato? ¿Qué? El costado. Eh. Pobrecito, eh. La verdad... La verdad es que podría haberse resistido un poco, eh. Este hombre tenía mujer y hijo, seguro. Tú lo has dicho, tenía. Bueno, no pasa nada. Esto ahora... Eh... Se lo devolvemos... A la... Aquí hay más gente, cuidado, eh. Puede explicarlo. Está dormido. A este, ¿dónde? Este tiene cara de susto. Sí, se le quedó como cara de buen chaval, eh. Sí, este... Este... Este iba a ir... Eh, iba a la iglesia todos los días, eh. Todos. Sí, sí. Este iba de camino al orfanato. A dar comida. A los niños. Exacto. Era... Lo peor... ¿Dónde mierda le has dado? Porque yo no veo el tiro en ningún sitio. No lo sé, la verdad. Por detrás, quizás, o en todo el medio, o no sé. Hostia. Ya, ya... Ya me jodería. A ver. No. En la espalda no tiene el tiro. En la... Ha sido la cabeza, eh. Eh... ¿Dónde? La nuca, me dicen por aquí. ¿La nuca? ¿Y cómo le damos la vueltecita poco a poco? Eh, eso... Eso falta, eso... Eso en red de tres. Lo que sí, el otro se ha ido para cuencas, eh. Hijo de puta. Ese sí que se ha convertido en un gruller. Oye, que se pira, muerto. Oye, oye. Te pira, muerto. Ahora. Ha caído. Hostia, le ha costado caerse, ¿no? En toda la oreja me dicen. Pero... O estamos muy ciegos. O la gente ve cosas que yo no entiendo. ¿La oreja? No. A ver, sí que es cierto que tiene la oreja rara. Pero ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La este? Va un poco más y el caballo me mete una patada que flipas. Oye, aquí hay gente. A ver, señor Hostia Cuidado ¡No, Bruni! Vale Hostia Ha ido empujando este caballo, tío Tu puta madre A ver, señor ¡Ay, no! Pues me lo ha explicado Me lo ha explicado Murió sin Murió sin ser tocado Como iba a la iglesia Exacto Mira, tío Encontré a tu gemelo Hostia Igual vestido y todo Voy a vender este caballo Ojalá se pudiera Te escucho ahora, eh Vale, no Que he visto igual Que, perdón La costumbre de no estar hablando por el juego Hostia, me acabo de dar cuenta de una cosa Eh, ¿tú ves la marca de sangre en la cara? La mejilla, sí Hostia, no me acuerdo Creo que este es el único que no sé Que no es asustado en todo lo que llevamos aquí Pues mira, llega y tírate para la cabeza Hostia En verdad Hay aquí pues un atasco Tierra de muertes Bueno, ya lo está haciendo En verdad Pues como ha rebotado ese Bueno, señor ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? La mujer bien, ¿no? La mujer bien Los hijos Los niños Las niñas Las abuelas Está como haciendo caca Sí No tiene pinta de ser la posición más cómoda Eso te iba a decir Yo sé a ti ¿Qué te ha hecho? ¿Para qué le ibas a echar? ¿Puedes salir a sacarlo? Sí, sí, sí Se puede Quita el medio Hostia Qué guay Me ha dado un objeto coleccionista De coleccionista Y todavía no tengo el rol comprado Bueno, te vendrán a poli creo ahora Sí, sí, sí Vámonos Vámonos Me veo con usted Bueno, septimel Por el momento ¿Qué te va apareciendo? Me gusta Entonces El plan ¿Qué te comento? Sí, sí Sí, sí Voy a probar A ver qué tal es el rol OLE Bueno, ¿cuándo te gustaría? Lo digo para Mañana Me explicas cómo va ¿Sabes? Y me meto y pruebo Y a ver qué tal Vale Porque tú en la noche Ya sabes que yo no hay fallo ¿Cómo? Que no hay fallo por la noche Para mí, ¿sabes? Ya, por eso Tenemos compañeros Para el rol ¡Vamoo! Sí, compañeros Por encima ¿Qué pasó? El temido Que me ha dicho que sí Para lo del rol Ha funcionado El día de hoy ¡Vamoo! ¡Hostia! ¡Vamos, tío! Que no estaba entrando Porque estaba solo Por fin Ah, por cierto ¿Queréis ver la zona Que quiero reclamar Para el rol? ¿Qué zona? Es que estamos cerca A ver ¿Ves la marca, no? Sí, sí, la veo La veo La veo Bueno, ahí hay que coger En el rol En el rol se puede Sí, me lo he imaginado En plan Puedes pillar caballos Sin meterlos Y tal Por scripts O sea, no sé Si este servidor Lo tiene Pero por scripts Se puede Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Que sí Vale Hostia Se ha puesto Tonto Por ahí Atrás Uno Esto está Lleno de Cerdos O sea La zona Que vamos A pillar Es Estratégicamente Inteligente ¿Qué coño? ¡Derecha! Es aquello del fondo Pues cuando hagas todo eso Me avisas Y me dices En qué servidor vais Y tal Hay examen De whitelist En este no Lo que sí Te diré ¿Sigues en el Directo? O sea Pon exclamación Discord Y por ahí Voy a ir avisando Vale Pues Ahora entro Porque iré Avisando Iré avisando Que por ahora No dije nada Porque dije Vale Si no Tengo peña Y tal Tal ¿Sabes? Pero Pues esta es la zona Que quiero pillar yo Para rol Porque ya tienen muretes Tienes zona Para defender Arriba En el servidor Hay Hay construcción ¿Sabes? Y con que dos personas Hay un perrito muy bonito Hay un perrito muy bonito Es verdad Hostia En este se podía acariciar ¿Verdad? ¿Qué pasa guapete? Que eres un perrito muy bonito Que eres un perrito muy bonito Y viejo Bastante viejo La verdad Se han huerto Ya más perros Pero cuántos perros hay aquí Bueno Y cabras Bueno Con las cabras Te está Uy la cabra Ahí la cabra Te está mirando Te ataca una cabra Se timen la cabra Se timen la cabra Es lo malo que tiene La cabra Hostia Eso no lo he visto venir Me pregunta por aquí Si se puede entrar En el uno se puede En este creo que no Pero Los interiores Están creados O sea Es una putada Que en el online No te deje entrar Porque Os explico Porque yo me acuerdo Del uno Esto es una taberna Esto de aquí Es una taberna Eh, eh, eh ¿Cómo vale esto? Ah, sí Sí, sí No, y puedes hacer esto Mira Cuando vas rápido Y está cerrado Hace ¡Pah! A ver Y si dan todo Dinamita aquí Tampoco En el dos Creo que no está Eh Eh Hecho ¿Sabes? En plan Me refiero Eh O sea Sé lo que es Por el uno Porque en el uno Está abierto Esto por ejemplo Son cárteles De hecho Por detrás se ve O sea Está opaco Porque no está Hecho ¿Sabes? Pero todo esto Son cárteles En plan Celdas Y al final Es eso Tío Es que Esta zona Para defenderla Es super easy Porque Por lo que me han dicho Hay un Hay Hay construcción ¿Vale? Así que Y Imaginaos Uno pone Pone su Casa Entre comillas Aquí Cierra esto El otro Pone su casa En la otra puerta La cierra Y el otro Pone su casa En la otra puerta Y la cierra Y aquí se puede Se puede hablar Se puede Meter la comida Se puede hacer de todo ¿Sabes? Y tenemos Distinto Esto es una muy buena zona Porque Aquí se pueden cazar Jabalíes No hay Demasiados Depredadores Todo está Tranquilito ¿Sabes? Tenemos al lado La mina Que Septimel Supongo que No sabrá Dónde está En Discord Me llamo Yellow ¿Vale? Yellow Vale ¿Tú sabes Dónde Dónde está La mina? Yo no No, no lo sé Vale ¿Y tú rayo? Rayo Vale No aparece Como mina A ver A ver si lo sabes Antes de marcar Hay dos Podríamos ir A esa cueva Donde hay un diablo O algo así Eh Sí Pero nunca supe Exactamente Dónde era Era aquí cerca Eso sí Bueno cerca Me entiendes Pero eso está abierto En el online O sea Eso no sé Si está abierto Hay como una cueva Guapa Sí Sí Sí, 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 sí En esa cueva Pues si te emborrachas mucho Te metes a punto de la cueva Y te pones muy borracho Te desmayas Y apareces fuera del mapa Y puedes ir a explorar fuera del mapa Hostia Pues Pues trucazo, ¿no? Joder En mis tiempos mozos Era bastante más difícil romper el juego ¿Te lo quieres probar o qué? Eh... Hostia Pues tarea guapo ¿Sabes qué... ¿Qué zona es o qué? Sí, mira Espera Con... Con... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!